Bien, ese es el punto para el que hemos tocado lo que es el fisiología de la gestación, vámonos ahora a lo que es al control prenatal. El control prenatal viene a ser una serie de actividades que hacemos más que todo encaminadas a a vigilar el desarrollo de la gestación en el tiempo. Sí, el control prenatal es una actividad importantísima, es importantísimo el control prenatal. Importantísimo. Pues permite vigilar. Si no es vigilar, monitorizar. Y son los principales propósitos por los cuales nosotros, los jóvenes médicos, son, hacen, hacen actividades preventivo promocionales en las gestantes en los establecimientos de salud. Usted tiene que tener en cuenta eso, que cuando usted sea médico, va a tener que hacer control prenatal, y esta es una actividad que todos, de alguna manera, estamos en cuenta. Por cierto, control prenatal es lo mismo que atención prenatal. Si usted revisa diversos libros, ponen así atención prenatal, atención o control prenatal, vienen a ser términos casi sin, son términos sinónimos para efectos de distribución. Bien, vamos entonces a control prenatal, tiene un enfoque preventivo. Los vienen a ser conjuntos de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos. Sistemáticos, sí, hay un orden, se empieza de cabeza, tórax, pulmón, abdomen, miembros, miembros, este, miembros, este, periférico, inferiores, superiores, es un, es una evaluación ordenada, periódica, constante, destinada a hacer prevención, diagnóstico, tratamiento de los factores que puedan condicionar morbi, mortalidad, materno, prenatal, es importantísimo, y debe ser eficaz y eficiente, eficaz y eficiente. El otro es, debe ser precoz, se inicia a las dos, tres semanas de saber que está con retraso menstrual, periódico, implica control de menstruales hasta la semana veintiocho, quincenales a veintiocho hasta las treinta y seis, y semanas a partir de las treinta y seis semanas. Sin embargo, por el tema del COVID, ahora esto se ha cambiado, ahora es trimestral, es trimestral, un control prenatal por trimestre. Ha cambiado esto, en áreas de disminuir el contagio, el aislamiento, el distanciamiento social, actualmente se está optando no por hacer bajo este calendario de cada veintiocho, de cada mes hasta la semana veintiocho, sino ya se hace trimestral. Objetivo, detección de enfermedades maternas subclínicas, prevención, diagnóstico precoz, tratamiento de enfermedades complicaciones maternas, vigilancia, crecimiento, desarrollo de la ventilaridad fetal, manejo de los síntomas asociados del embarazo, preparación física y mental para el parto, educación para la salud familiar y la creencia del niño. Entonces, actividades preventivas promocionales. En 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 este en importancia, actividades preventivas promocionales, educar a la gesta. Y en todas las actividades, tal vez el primer control prenatal es el más importante. porque este permite fijar las bases de la del control prenatal en adelante. Así que científica factores de riesgo materno- fetal, suplementación de ácido fólico como actividad complementaria, diagnosticar la gestación de la condición materno-fetal, educación a la embarazada, abandonar el tabaquismo, así que este lo está siguiendo en nuestro medio, tal vez eso no es frecuente. Y esto, miren, el primer control prenatal es el de los más, el de más, este, más importante. Bueno, sin envenenar a los demás, porque aquí donde se inicia, pues, toda la elaboración de la historia clínica prenatal, se investigan los estilos de vida de riesgo, el cálculo de la menorrea, en ese momento está más fresco el recuerdo de cuándo fue la última regla, el crecimiento fetal, la exploración general, control de peso, talla, la exploración de los genitales, los exámenes de cajón que pedimos, prueba de embarazo, grupo sanguíneo RH, sensibilización materna, si es RH negativo, si es que es RH negativa, eso se llama TS-CUM, hemograma, o hemoglobina hematocrito. El hemograma, si es un establecimiento de salud mayor, generalmente es hemoglobina hematocrito, la glicemia basal, ahora ha pasado a ser, ha pasado a ser un examen que se pide en el primer control prenatal. Antes, se había relegado la semana veinticuatro, veintiocho. La determinación básicamente de la diabetes gestacional. Les voy adelantando, la diabetes gestacional viene a ser un trastorno en la utilización, en la captación de la glucosa, en la gestante, ocurre solo en la gestación. Puede ser el preámbulo de una diabetes a futuro, ¿sí? Entonces, la diabetes gestacional antes se tamizaba a través de una prueba llamada test de Ausulian. Hoy por hoy es diferente. Ahora, a toda mujer que inicia el control prenatal deberíamos hacer el test de glicemia para determinar si tiene riesgo de diabetes gestacional. La prueba celológica como sífilis, VIH, las tiras reactivas de orina, bacterias, proteínas, citología, un papa Nicolau, no se pierda la oportunidad de no hacerlo. Y claro, actividades promocionales como la alimentación de fierro, ácido fólico, calcio, que vamos a ver más adelante, la vacuna TID-2, antifluenza. Muy bien. Determinamos el tiempo de amenorrea, para eso usamos la regla de Nagele. La regla de Nagele, la regla de Nagele, que es más o menos siete días, se arregla siete días y se arregla tres meses. A ver. Ejemplo, si fuera la FUR, vamos a poner acá FUR quince de julio. ¿Cuál sería la fecha probable de parto? Esto sería así. Quince más siete en días y a los meses le resta siete menos tres. Sería entonces veintidós de abril. Fecha probable de parto sería veintidós de pero del siguiente año, ¿Se entiende? ¿Sí? Vamos a dar un ejemplito básico, un ejemplito básico. Vamos aumentando el nivel. ¿Qué pasaría si sería la última regla FUR FUR? El veinticinco de septiembre. Entonces sería así. Veinticinco más siete. Vamos a resolverlo. Veinticinco más siete. Pregunta importantísimo. El mes que es nueve, al sumarle siete, pasó al siguiente mes, treinta y dos. Sería así, pasaría el siguiente mes. ¿Por qué? Porque al sumarle siete días, veinticinco ya no cae el mismo mes. Sería treinta y dos de julio, treinta y dos de septiembre. Treinta y dos de septiembre no existe. Septiembre tienes treinta días. Entonces pasa el siguiente mes, nueve más uno, sería octubre. Ahora recién a este mes le restas tres. Y con eso te queda más o menos veinticinco más siete, te queda ya dos, más uno diez, dos de julio. Lo dejo para su análisis porque aquí no hay mucha lógica, es, es, perdón, aquí no hay mucha lógica, es bien práctica la forma de entender esto de los meses. Si no, lo vamos desarrollando más adelante, ¿Sí? Tamaño uterino menos de diez semanas no llega al pubis, doce semanas llega a la altura cifis del pubis, doce semanas, a las dieciséis semanas, la mitad distancia entre el pubis y el ombligo, y a las vinte semanas llega a la altura del ombligo. Es una referencia. Aspectos clínicos, ¿Sí? La menorrea, un dato importantísimo, la ausencia de menstruación, un músculo que va aumentando tamaño, la percepción de los movimientos fetales, en cambio la pigmentación cutánea, línea bruna, lo asma gravídico, desventaja, si hay una desventaja, pues, ¿No? Que es el de siete siete por ciento de las mujeres tienen ciclos regulares, es decir, casi el treinta por ciento no tienen irregular, cuarenta y cinco por ciento tienen fecha última regla dudosa, y el treinta por ciento tienen error en dos semanas por la menorrea. Así que el mejor parámetro evaluar definitivamente es el mejor parámetro de valor a tener en cuenta es ecografía del primer trimestre ecografía del primer trimestre ecografía del primer trimestre muy bien, premisas indirectas qué situación presentación, ah, ah, esto que vamos a revelar, esto lo que les estoy mostrando es algo importantísimo, se llama maniobras de Leopold, y esto viene a ser lo que es la propedéutica obstétrica, propedéutica obstétrica. Está bien, dentro de lo que hemos comentado acerca de lo que es el examen, al examen de la gestante, de lo que es la plato respiratorio, cardiovascular, a nivel renal, ¿Sí? Eh, viene el examen de lo que es la gestación en sí, y para eso hacemos, valemos de la evaluación del abdomen, del útero grávido. Esto generalmente se hace a partir de las veintiséis semanas, vamos a poner acá. Veinticuatro a veintiséis semanas ya se hace la evaluación del útero, y consiste en lo siguiente, aquí está la primera maniobra de Leopold. La primera maniobra de Leopold consiste en palpar el fondo uterino. Palpas el fondo uterino, ¿Sí? Palpas el fondo uterino, y aquí lo que básicamente es ver lo siguiente, la situación. La situación fetal. Con este, tú haces la estimación de cuál sería el tipo de presentación. Ahora, creo que te voy a confundir. A ver, quiero decirte lo bonito. Acá hay tres conceptos muy importantes. Situación. Posición. Y presentación. La situación viene a ser la relación que guarda el eje de la columna o el eje vertebral del feto con el eje materno del útero. La situación viene a ser la relación que guarda el eje vertebral materno con el eje vertebral del feto. Se entiende que cuando dos los dos ejes están alineados, cuando los dos ejes están alineados, se dice que está en situación longitudinal. Longitudinal. Se dice que está en una situación longitudinal. Cuando están intersectados, se dice que está en un eje transverso. Transverso. Y cuando están inestables, eje oblicuo, se dice que es una situación, este, oblicua. Entonces, eso es lo que es, es lo que es esta situación. El otro es la preposición. La posición viene a ser la relación del dorso fetal con el vientre materno. La relación que guarda el dorso fetal con el vientre materno. Así el dorso fetal puede ser dorso fetal derecho a la derecha del abdomen, dorso fetal izquierdo a la izquierda del abdomen. Como también puede ser dorso fetal superior, dorso fetal inferior. Entonces, si posición es la relación que guarda el dorso fetal con respecto a los flancos del, los flancos del abdomen materno. Y presentación viene a ser la parte o partes fetales. partes fetales que se presentan al estrecho superior. Parte o partes fetales que se presentan al estrecho superior. Así la parte que se presenta puede ser la porción cefálica o la porción del potito, la porción pelviana. Entonces, es importante que tengas estos tres conceptos claros. Situación, que es la relación del eje vertebral fetal con el eje vertebral materno. Cuando están alineados, longitudinal. Cuando están intersectados, transversa. Cuando están en un ángulo oblicuo o inestable. Esa es situación. Posición viene a ser la relación que guarda el dorso fetal, el dorso fetal con respecto a los flancos maternos. De flanco derecho, flanco izquierdo, flanco superior, flanco inferior. Eso es lo que es posición. Y presentación viene a ser la parte o partes fetales del feto que se ofrece, se ofrece al estrecho superior de la pelvis. Entonces, no te olvides, posición, presentación, y, ah, situación. Bien, primera maniobra del loco. La primera maniobra del loco le está básicamente encaminada a determinar la posición, la situación. Es la maniobra de la situación por excelencia. Sí, es la maniobra de la situación por excelencia. La primera maniobra del loco lo que busca es ver la situación. Ahora, si tú palpas que palpas el potito al fondo, primero palpas el fondo, palpas el potito, tú ya sabes ya, ah, ya, si al fondo, si al fondo está el potito, abajo está la cabeza. Entonces, con esta primera maniobra también puedes inferir la presentación, pero, insisto, no es su, no es su relevancia. La primera maniobra es básicamente para la situación. La segunda maniobra del Leopold es básicamente para la posición. Esto acá lo han puesto. posición. Es la segunda maniobra del Leopold es la maniobra de la posición, es para determinar la posición, que puede ser dorso derecho, dorso izquierdo, dorso superior, dorso inferior. La tercera maniobra del Leopold es para ver la presentación. Es la maniobra de la presentación. La tercera maniobra del Leopold se le conoce como la maniobra del peloteo. Así que te dice que cuando tú sientes una porción rígida, dura, baja en la puerta inferior, es porque esa probablemente sea la porción de la cabecita, presentación cefálica. Si la ves irregular, grande, puede ser potito. Entonces, la tercera maniobra de la presentación. Una cosa importante con la tercera maniobra, cuando tú sientes que el peloteo, no hay peloteo, está firme, es porque probablemente esa presentación ya ingresó más a la pelvis y está encajado. Por eso muchos cuando hacen la evaluación del Leopold y notan que ya no se mueve, dicen, ya está encajado y ya no hacen la cuarta maniobra. Ya no hacen la cuarta maniobra. La cuarta maniobra, por excelencia, es la maniobra del encajamiento. Es la maniobra del encajamiento. Es la maniobra del encajamiento. Si sienten que la prestación está firme, rígida y es dura, ¿no? Dicen, ya ingresó al este hecho superior. Ya ingresó al este hecho superior, consiste en que las dos manos, una que sigue el dorso y el otro la carita y cuando no se encuentran, no se encuentran, es que ya encajó. Entonces, esa es la maniobra del encajamiento. Bien, lo otro. La fórmula obstétrica, la fórmula obstétrica clásica. Una forma de poder llevar la cuantificación de los embarazos en un lenguaje que todos podamos entendernos es usando la fórmula obstétrica. Esta fórmula obstétrica consiste en plena lo siguiente, la G de gravidez, la P de paridad. En G de gravidez, en G de gravidez toma en cuenta lo siguiente, G de gravidez o gestas, G de gravidez o gestas. El número de veces que ha estado embarazada, el número de veces que ha estado embarazada la dama, independientemente de cómo terminaron, si fue un aborto, si fue ectópico, si fue cesárea, si nació muerto, el número de veces que fue embarazada. Y una cosa importante, los embarazos múltiples, los embarazos múltiples se encuentran como uno. Si es un gemelar, si es un trillo, se cuentan como uno. Y también cuenta la edad gestacional como antecedente. Eso es lo que respeta gestación. Eso es lo que respeta gestación. En paridad, en paridad, va el número total de nacidos vivos o muertos. El número total de nacidos vivos o muertos. ¿Sí? El número total de nacidos vivos o muertos. Aquí se digregan, aquí se digregan los los embarazos. El número de los términos. Un momentito, por favor, disculpen. Bien, entonces lo que le decía, en paridad, en paridad viene a ser el número total de nacidos vivos o muertos, independiente de si fueron pretérminos, a términos, fueron abortos o no. Esas cifras de gestaciones se digrega. Por ejemplo, el embarazo múltiple que se cuenta como uno en paridad se digrega en dos, tres, en el número de productos que hay. La primera cifra que es el AT, AT, a términos, toma en cuenta lo siguiente. El número de productos a términos mayor o igual a treinta y siete semanas. Si tuvieron dos, se cuentan ahí. Así que hayan nacido vivos o muertos, vayan AT, a término. Pretérmino, significa el número de productos pretérmino. Es decir, aquellos que tienen veintidós semanas cumpliditas, pero que son menores a las treinta y siete semanas. Valga en verdad de treinta y siete seis semanas, seis días. Eso es pretérmino. El AT de abortos ectópicos abarca lo que son los abortos, embarazo ectópico, embarazo molar, todos aquellos menor, menor, menor a veintidós semanas. Y aquí quiero puntualizarte lo siguiente porque muchos se equivocan en lo siguiente. Pretérmino es mayor o igual a veintidós semanas o mayor o igual a quinientos gramos. Abortos ectópicos es menor, menor, menor que veintidós semanas. Es decir, veintidós semanas cumpliditas no es aborto. Mayor o igual a veintidós semanas y es pretérmino. Para aborto es menor a veintidós semanas o menor a quinientos gramos. Y ve la cifra final es el número de hijos que actualmente vive. Número de hijos que actualmente vive. Independiente de su nacimiento si fue pretérmino. Muy bien. Esto también a tener en cuenta. Esa es la norma técnica de salud. En lo que respecta al sistema a la vacunación en nuestras gestantes debe ser lo siguiente. Es la vacuna diptotétano. La diptotétano, la DT. Se pone a partir las veinte semanas. La primera dosis a las veinte semanas cumplidas. La segunda dosis a las dos meses de la primera dosis. Y la vía es intramuscular. No hay pierde. Para las cuatro que están aprobadas es intramuscular. Luego tenemos la DTPA, listeria, pertusis, tétanos. La DTPA, veintisiete a treinta y seis semanas están preguntando ya varias veces. Dos preguntas han hecho. Solo es una dosis, monodosis, intramuscular. Para hepatitis B, cuando tiene veinte semanas cumplidas o más, son tres dosis. La primera al contacto de las veinte semanas. La segunda al mes de la primera dosis. La tercera al segundo mes de la al mes de la segunda dosis, intramuscular. Y la de influenza, mayor o igual a veinte semanas como las demás, ¿Sí? Unas monodosis, monodosis intramuscular. Estas vacunas están contraindicadas porque vienen a ser virus atenuado. Está contraindicado a poner sarampión, rubiola, paroditis, y virus papilón humano. Está contraindicado en nuestro país. Otro detalle a tener en cuenta, por favor, otro detalle a tener en cuenta, es que la inmunidad en la gestación es pasiva, es decir, por el paso de anticuerpos produciéndose la madre hacia el feto a través de dos bloques, a través de dos momentos. Cuando está gestando, el paso transplacentario de anticuerpos producidos, y el segundo en la lactancia. La lactancia materna, y este el desarrollo mismo de la gestación, el paso a través de la placenta, constituyen los momentos importantes donde se da el mayor paso de 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 transfusión de anticuerpos, que van a dar inmunidad pasiva, ¿No? Una inmunidad pasiva al feto. Otro detalle importante a tener en cuenta que la vacuna de COVID-19 es una una vacuna basada en ARN mensajero, en ARN, sea de los dieciocho años, a partir de las veintiocho semanas, aunque, aunque si bien no salió una directiva sanitaria específica, pero ya se está recomendando a parte, poner a partir de las doce semanas. Hay trabajos que ya establecido por la OMS que se puede dar a partir de las doce semanas en el primer trimestre de gestación. Entonces, ya da un margen de poder. Vamos a ver qué salen estas normas sanitarias, pero por ahí va la figura. Con respecto a actividades preventivas promocionales en la gestación, la prescripción de ácido fólico, quinientos mil gramos a toda gestante en la primera consulta en el primer trimestre hasta que tenga trece semanas. Cinientos mil gramos de ácido fólico. Correcto. El otro es ácido fólico cuatrocientos mil gramos y sulfato ferroso desde las catorce semanas. Es decir, lo único que debemos dar nosotros en la gestación al inicio es ácido fólico. Se recomienda, se recomienda que tres meses antes de gestar ya una dama, tres meses antes de embarazarse, una dama ya reciba ya ácido fólico. Tres meses antes. Esto con un enfoque preventivo promocional. Vamos a poner acá ideal tres meses antes de gestar, parte de la consejería concepcional debería ser indicado a decirle que esa dama puede tomar ácido fólico. La prescripción de ácido fólico y su sulfato ferroso se le puede catorce semanas hasta el momento del parto y calcio dos mil miligramos al día, mil miligramos al día, esto es desde las veinte semanas hasta el momento del parto. Bien, tengamos en cuenta lo siguiente, entre los signos y síntomas de alarma. Bien, tenemos las náuseas y vómitos incoercibles, la disuria, fiebre escalofrío, sangrado vaginal, desmayo, mareo, convulsión, edema de cara, manos y pierde de líquido amniótico, disminución de latidos de movimientos fetales, contracción urinante de tiempo, alteraciones psicoafectivas, inicio de evidencia de ser víctima de violencia familiar, complicación de elevadas a patología obstétrica, bueno, todo esto entre los signos y síntomas de alarma. ¿Y qué significa eso? Que ahí aumenta el riesgo obstétrico. Así que esto es una tarea que debemos estar preguntando en cada control prenatal, en cada control prenatal debemos investigar acerca de eso. No es una tarea que no debe bajar la guardia, tiene que estar preguntándose constantemente acerca de estos signos de alarma.